Asociado, mucho cuidado, despejen la pista, el campo épico por favor, despejen el campo épico porque se viene una partida oficial, damas y caballeros, una competencia de palmo a palmo que están disputando los cuatro jiretes en esta competencia, esta golpacha, atención con la mirada, atención con la mirada y pasó la línea de marcas y es primordial para la familia.